La vida de corazón, la que tú deseas crees Y la ordenación, dañezca el corazón Mi vida no lo mejor, no lo mejor La vida de corazón, la que tú deseas crees Y la ordenación, dañezca el corazón Mi vida no lo mejor, no lo mejor La vida de corazón, la que tú deseas crees Y la ordenación, dañezca el corazón La vida de corazón, la que tú deseas crees Y la ordenación, dañezca el corazón Dios mío, ayúdame, puede ser mi corazón Y la ordenación, dañezca el corazón Mi vida no lo mejor, no lo mejor La ordenación, dañezca el corazón Y 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 la ordenación, dañezca el corazón mi vida lo he destruido, quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible. Con tu cariño y grato, mi vida lo he destruido, quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible. ¡Eso va a decir! ¡Zapoteo, zapoteo! ¡Arriba! ¡Salud, papá! Cuando pasó el tiempo, soltando tu plástico presencia, aún en mi mente muerto el recuerdo. De aquellos momentos felices, si no me encuentro el paso del tiempo, soltando tu plástico presencia, aunque en mi mente muerto el recuerdo, de aquellos momentos felices. Dice, ¿por dónde andarás? Pregunto yo. Cuando volverás, te ruego a mí, guardo la esperanza, que con mi amor perdíame. Cuando volverás, te ruego a mí, ¿por dónde andarás? Pregunto yo. Cuando volverás, te ruego a mí, guardo la esperanza, que con mi amor perdíame. Vámonos! ¡Vamos! ¡Y eso! Nos va a compartir un mammalsito para mí. Las familias son padriadas. ¡Eso! ¡La familia llegada! ¡A la vecina! ¡Cargamos! Si no me cuesta el paso del tiempo Son tanto y silencio presencia Aún en mi mente guarda el resuelto ¡Las y a las mamas no yo! ¡Cuando vuelvo a mí, te muevo a mí! ¡Cuando te amas, pregunto yo! ¡Cuando te amas, pregunto yo! ¡Cuando te amas, pregunto yo! ...y amor... ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya mira Chacón! ¡Eso, momentecita! ¡En ríos! La estrella más bonita que alumbra en el firmamento La estrella más bonita que alumbra en el firmamento Va quedando mi palpita La estrella más bonita que alumbra en el firmamento Va quedando mi palpita La estrella más bonita que alumbra en el firmamento Va quedando mi palpita ¡Eso! ¡Sabaquera, sabaquera! ¡Sabaquera, sabaquera! Y te importas el amor, el amor de la vida está bien Y te importas el amor, el amor de la vida está bien No te lo da nadie ni me importa Así que parte la nuestra y la nuestra también Y te importas el amor, el amor de la vida está bien No te lo da nadie ni me importa Así que parte la nuestra y la nuestra terminando Por culpa de tu celosa suerte No me llames, no me busques de lo muerto Estás llorando pa' te unir No te lo da nadie ni me importa Si te importas el amor, el amor de la vida está bien Y te importas el amor de la vida está bien ¡Ay, ay, ay! Somos los hijos, los hijos, los hijos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No me importa si yo no, si yo me muestro en mi plaza, no tengo a nadie que me encontrón. Hace tiempo que lo nuestro, y lo nuestro ha terminado, por culpa de tus celosos odores. No me llames, no me busques tan lo recto, estás llorando, no te juro. No me llames, no me busques tan lo recto, estás llorando, no te juro. No me llames, no me busques tan lo recto, estás llorando, no te juro. No me llames, no me busques tan lo recto, estás llorando, no te juro. No me llames, no te juro. No me llames, no me llames, no me llames, no me llames. No me llames, no me llames, no me llames, no me llames. No me llames, no me llames, no me llames. No me llames, no me llames, no me llames. No me llames, no me llames. Cuando sabes que te traigo, tú me amenazas de belleza Si en verdad quieres irte, la alma de la alma de con quien diga Si en verdad quieres irte, la alma de con quien diga Si en verdad quieres irte, la alma de con quien diga A mí no me importa si no vuelves, a mí no me importa si te largas A mí no me importa si no vuelves En qué momento te he conocido En qué momento, en qué momento me he conocido Para vivir la vida que aún me he visto En qué momento te he conocido En qué momento, en qué momento me he conocido Para vivir la vida que aún me he visto En qué momento, en qué momento me he conocido En qué momento, en qué momento me he conocido Para vivir la vida que aún me he visto Es amable, es amable Es en belleza Cada escuela con carita real Si te digas Si te digas A ver, si te digas Si te digas Si te digas Si te digas No pa' alguien ¡Vamos! A las vidas 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 Para vivir la vida que aún me he visto En este momento te he conocido, en este momento, en este momento me he volcado, para vivir la vida que ha venido. En este momento me he enamorado, necesito saber que te digo la vida, que eres tan malo y medidoso. En este momento me he volcado, para vivir la vida que ha venido. En este momento me he enamorado, necesito saber que te digo la vida que ha venido. En este momento me he visto en la vida que ha venido. ¡No me he visto en el barrio de suelas! ¡Ponso la mano! A ver... ¡Alega! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡En la mesa! ¡Gracias chicos! ¡Gracias a la familia Cicarina! ¡Gracias a la orquesta! ¡Muchas felicidades Jesús! ¡Claro que sí! ¡Se viene la banda dice! ¡Gracias! ¿Dónde está mi infa? ¡Gracias Jesús!